El evento final de Verdansk ya está aquí. ¿Qué le pasó al ya conocido mapa? Pues ahora llamado Verdansk 1984, como su nombre lo dice, estará ambientado en la década de los 80s, donde la ciudad ucraniana Verdansk aún estaba levantándose. Y sí, tenemos muchos cambios. El estadio cambia a un estilo más antiguo, siendo menos colosal. Downtown tendrá muchísima menos altura y el aeropuerto está como nuevo sin ningún rasguño. También tenemos nuevas zonas. Rellenando espacios en el mapa, ahora contamos con un montón de zonas nuevas, de las cuales conocemos cinco. Tiris, que ya no existe, pasa a ser Airplane Factory, una fábrica de aviones repleta de esqueletos de avión, contenedores y muchísimas coberturas. Grid Array, el campamento médico al norte del estadio, que ahora será el punto más alto del mapa. Las minas de sal, que reemplazarán a Quarry por una excavación más propia a la época. Gora Summit, quitando Dam y el lago congelado. Y las minas abandonadas, esto solo para rellenar un poco el espacio en el noroeste del mapa. El evento final consta de la explosión de Verdansk, seguida de un par de horas de evento de Warzone, después un par de horas de evento en la Isla de Renacimiento y por fin la llegada del mapa Verdansk 1984. Una nueva cinemática de redespliegue, con una flotilla inmensa de helicópteros al comenzar la partida. Para la temática, más que se vea vieja, se ve como una ciudad recién construida, cosa que se refleja en ubicaciones como Superstore y Train Station. Sí, Superstore. También es una de las sorpresas que nos tenían guardadas, con mejor iluminación y menos escondrijos. Esperamos que se ahogarde mucho menos campers. Las localizaciones nuevas no son solo eso, sino que son adaptaciones de mapas de Call of Duty Black Ops dentro del mapa de Verdansk. Dentro del apartado de armas, tendremos dos nuevas, un sniper y un subfusil. La Swiss K será en definitiva el rival directo del CAR 98K, así que podemos esperar que sea un arma destructiva, rápida y muy divertida de usar. Mientras que el subfusil PPSH será una de las armas ya vistas en anteriores Call of Duties, que parece tener el potencial de ser la compañera de todos los rushers ahí afuera. Además, durante esta semana podrás jugar el evento con la mejor recompensa que han dado hasta el momento. Hunt for Adler será una serie de desafíos tanto en Warzone como en Call of Duty Black Ops Cold War, en el cual podrás conseguir como recompensa final un skin de Adler. Es la primera vez en Warzone que nos regalan un skin, pero asegúrense de completarlo, porque solo estará disponible una semana. Ya comentadas las novedades más grandes, vamos a platicar un poco más en profundidad de las áreas nuevas y cómo es que cambian. El primero es el estadio, el cual ya no estará tan destruido como lo solemos ver actualmente. Así como que ya no estará rodeado por la zona de palcos, quedando solamente el área de juego y unas gradas pequeñas. Un cambio bastante simple, pero visible. Otra de las áreas que cambian es el campamento médico, el cual cambió su nombre por Greed Array. Y contrario a lo que le hicieron al estadio, le añadieron andamios gigantescos, como si de una espectacular se tratase. Así como unas cuantas torres de radio. La presa, ahora llamada Gora Summit, una de las áreas menos concurridas por los jugadores, gracias a su falta de coberturas, es de las que parece recibirán un cambio más grande. Al parecer esta dejará de ser una presa siendo un área llena de terracería y lo que suele ser la presa pasará a ser unos arcos que sostienen el puente, el cual llevará a la zona de la estación de bomberos. Gora Summit tendrá un edificio principal y dos a sus lados, los cuales estarán conectados por teleféricos a una gran altura. Así que muchachos, cuidado con las caídas. Una de las zonas que cambian también será Quarri. Ahora se tratará de unas minas de sal, respetando la temática del área, pero quitando toda la maquinaria que no es perteneciente a la década de los 80s. El aeropuerto también es una de las áreas con más cambios visuales, haciendo que probablemente esta sea ahora un área muy concurrida al inicio de las partidas. Ya no estará destruido, lo que hará mucho más sencillo su acceso por abajo, mientras que por la parte superior solo tendremos unos puntos de entrada a través de tragaluces. Así que estas son las cinco localizaciones que reciben cambios realmente fuertes, pero también tenemos Superstore, el cual aseguran estará muchísimo mejor iluminado. Después, rellenos en el mapa como al noroeste, donde no solía haber mucho tendremos una vina abandonada. La feria al sur ahora será funcional por lo que pudimos ver, y la zona a la que la comunidad llamaba Tiris ahora pasa a ser Airplane Factory. Esta zona, ahora fábrica de aviones, pasa a ser una zona como la de Superstore, con muchas coberturas, escondites y lugares donde tomar posición táctica. Ya para terminar, tendremos cuatro cosas nuevas que probar dentro de los modos de juego. El primero es la Isla del Renacimiento en su modo nocturno y sus adiciones al mapa. También, Verdansk 84 llega con su nuevo Goulart. Además, algo muy interesante es que ahora se abren las partidas privadas para el modo de resurgimiento en la Isla de Renacimiento. Y último, pero más interesante y que además ya mencioné, el evento Hunt for Adler. No olviden jugarlo, muchachos. Antes de terminar, me gustaría preguntarles, ¿están satisfechos con la nueva temporada? Recuerden dejar sus respuestas en la caja de comentarios. Si te gusta el video, no olvides dejarnos un like, suscribirte o dejarnos tu opinión. Créeme que te lo agradeceremos muchísimo. Esto fue un repaso a la nueva actualización de Warzone, temporada 3. Gracias. 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 Gracias.